Hola a todos, bienvenidos a ACM Emprendedores. Hoy vamos a hablar de un enigma, es un mapa, un mapa que algunos conocéis, se llama el mapa de Pirirace y es que es un misterio aún sin resolver. En el museo de Topaki Sarayi, en Estambul, hay uno de los grandes misterios de la historia. Es un mapa, un trozo de mapa para ser exactos, pintado sobre piel de gacera. Está decorado con dibujos de animales exóticos y este mapa es un mapa de la parte del océano atlántico, pero encierra un sinfín de preguntas, un sinfín de misterios, de enigmas, que aún muy pocos expertos han conseguido responder. Hoy vamos de ACM Emprendedores con este, para mí, apasionante tema, que es el de los mapas. Mapas que se creen que están hechos antes de que se descubrieran oficialmente los lugares. Es el fin de mapas que no coinciden, no coinciden con el descubrimiento, con lo que se dibujó después, pero es que hubo gente que ya dibujó un mapa antes de lo que se creía. Y este es uno de los más famosos. Vamos con esta historia, un poco cortita, pero yo después intentaré añadir un par de datos, un par de cosas a la historia, y veréis que es un tema apasionante, el mapa de Piri Reis. Le doy a el play y empezamos. Sin lugar a dudas, se trata de la más singular pieza que alberga el fascinante museo turco de Topkapi. Y sin embargo, pese a llevar 70 años allí, el vestigio original jamás ha sido expuesto al público. Estamos hablando del mítico mapa de Piri Reis, un plano que según quienes lo han estudiado tuvo que ser confeccionado por hombres capaces de volar. El problema es que posiblemente tiene miles de años de antigüedad. Fue descubierto en 1929, en noviembre de ese año, para ser concretos. Apareció entre los tesoros olvidados del citado Museo de Estambul. Lo encontraron en el interior de un cofre, junto a otros pergaminos enrollados. De acuerdo a lo que dice el mismo mapa, fue elaborado en el año 1513 por un almirante de la frota turca, un excelente marino y un humanista internacional allá por los primeros años del siglo XVI. Se llamaba Piri Reis. Lo primero que llamó la atención de cartógrafos e historiadores es que en el mapa figuraban tierras que en el año de su supuesta confección no habían sido pisadas por el hombre. El norte de Canadá, el cono sur o la Antártida. El misterio es mayor, puesto que según Piri Reis dejó escrito, para confeccionarlo se basó en otros mapas ya existentes. Según él, dichos planos sirvieron de guía al propio Cristóbal Colón, cuando salió rumbo hacia las Indias. En primer lugar, lo que ponía de manifiesto el mapa es que si Colón tuvo conocimiento de esas mismas fuentes, sabía muy bien dónde iba, ya que en el mapa de Piri Reis, elaborado sobre piel de gacela, queda bien claro que al otro lado del Atlántico existía un nuevo continente. En 1956, el ingenio Ático Mapa llegó a manos del capitán de la Marina Norteamericana Arlington Mallery, un experto en cartografía antigua. Se dio cuenta de algo muy extraño. Representaba la parte alta del continente Antártico y otros accidentes orográficos polares, pero con una particularidad. En el mapa parecían desprovistos de hielo. Había más cosas que no coincidían con un planteamiento lógico. La parte occidental de Cuba aparece en el mapa formado por islotes. Además, los observadores se dieron cuenta de que América y la Antártida estaban unidas por una lengua de tierra. ¿Por qué? Enseguida lo contamos. Charles Hapgood, un profesor de Historia de la Ciencia, descubrió que algunos accidentes orográficos señalados en el mapa eran extraordinariamente precisos. Tanto que su autor debería haber sobrevolado aquellas zonas. Pero había más. Las irregularidades antes citadas tenían un sentido. Mostraban la Tierra tal y como era hace nada menos que 6.000 años, cuando la Antártida no estaba cubierta de hielo, cuando estaba unida con América y cuando parte de Cuba estaba hundida en el mar. Y hace 6.000 años no había florecido ninguna civilización. Entonces, ¿quién fue el responsable de la confección de aquel mapa? ¿Quién supo cómo era la Tierra entonces? El enigma de Piri Reis es de gigantescas proporciones. Y hasta el día de hoy permaneces irresolvables. Bueno, como veis, ha sido muy corto, pero sí que lo he explicado bastante bien. Bien, el tema es que en este mapa están dibujados continentes a la perfección, como la Antártida, que tenía fauna, tenía vegetación. Claro, nadie sabía que existía esa parte. Nadie sabía que existía América. Pero en este mapa ya se habría dibujado una parte. Y claro, alguien dice, si nadie lo descubrió en barco, ¿es posible que lo hubieran descubierto volando? Pero en esa época tampoco se volaba. O sea, que es que el tema es... Es que estaba dibujado como si un Google Maps se tratara, como si alguien hubiera estado haciendo fotografía aérea o sobrevolando la zona y dibujaba las cositas que veía porque, ojo, dibujaba animales en distintos lugares, habéis dibujado del mapa, que eso no se puede ver si uno lo ves con una avioneta o con un avión. Si tú descubres un continente, tú descubres una parte. No descubres todo el continente. Es imposible que descubrieran toda esa parte. Claro, y es que está pintado animal en distintas zonas. Rollo, por ejemplo, mapa de África. Si vas con una avioneta, tú ves, aquí hay los elefantes, aquí están los leones, aquí están las gacelas. Pues estaba pintado igual, como si alguien lo hubiera sobrevolado y coger apuntes o notas o hacer fotografías. Pues es que el mapa incluye animales, por ejemplo, que era imposible que vivieran en la Antártida y están dibujados en esa zona. Se cree, ojo, que la zona de la Antártida, que ahora está llena de hielo, justo debajo está la forma del continente primitivo. Alguien ya sabía que ahí había animales. Después ya se heló y todo desapareció. Pero, ¿por qué dibujo animal en la Antártida? Hay uno que parece un alce y eso significa que este estaba unido a América y que esa zona se heló, pero que los alces pasaron a América, de alguna manera. Por eso se dice que a lo mejor estaban unidos los continentes estos. No soy experto en geografía, ojo, seguramente me equivoqué con algunas cosas de las que digo, pero es bastante curioso que dibujen animales en la Antártida a un continente que no se había descubierto y que en teoría ahora está todo helado. El mapa está en el Museo de Soray de Estambul, no suele ser expuesto al público, ojo, no sé por qué, no sé por qué razón, porque es uno de los mapas más espectaculares de la historia. Se localiza en 1929, en el documental, en el programa han dicho que fue en un cofre, hay gente que dice que se encontró escondido en una pared, que también el misterio sigue con este mapa, y Piri Reis, ¿quién era? ¿Por qué se le dio el nombre de Piri Reis? Fue un almirante, un marino, un cartógrafo otomano, nacido en Galipoli, en la actual Turquía, en 1465. ¿Y qué pasó? Este hombre no acabó muy bien, porque fue decapitado. Fue decapitado en 1525, sí, mil quinientos, mil quinientos cincuenta y cuatro, perdón. Y es que había estado este hombre al servicio de todo un imperio, yendo en barcos, yendo en expediciones, cartografiando todo lo que podía. Y sería acusado de traición. Fue decapitado y donde fue decapitado su mano dibujó una mancha roja. Rodó la cabeza y Piri Reis murió después de haber hecho cosas increíbles. Bueno, no sabemos qué traición le hizo al imperio, pero antes de verdad que hacía... era fácil que te decapitado. Y es que no solo estaba la Antártida, es que este hombre dibujó las costas del oeste de África, el oeste de Sudamérica y el norte de la Antártida. Eso fue lo que dibujó. Ojo. Pero es que el mapa que se puede ver en el museo a veces, que no lo sacan muchas veces, se ve todo el mapa como si fuera un Google Earth, como si fuera una imagen de satélite. Y eso es muy extraño. Eso es lo extraño de este mapa. Esto es lo extraño del mapa de Pre-Race que tiene un montón de enigmas, un montón... Se cree que Colón pudo haber obtenido este mapa y después haber descubierto América, que ya iba un poco seguro hacia donde iba. Y es curioso. Es curioso. Es curioso el tema del mapa de Pre-Race. Hay muchísimos mapas mal, hay muchísimos mapas que dibujan cosas que era imposible que supiera en esa época. Se cree que los vikingos fueron los primeros en descubrir muchísimas zonas del mundo, mucho antes que los europeos. de los europeos modernos, digo. Y es que los chinos también, los imperios asiáticos, se cree que también descubrieron muchísimas cosas que ahora se conocen y que después la fama se la llevó otro. Y es que este mapa fue presentado por primera vez en 1513 en Constantinopla. Se hizo el mapa, se presentó después y 40 años después mataron a Pre-Race. Pero bueno, extraño también. Y la gran incógnita es saber exactamente qué países fueron plasmados en ese mapa. Se cree que son lo que os he comentado antes. Pero a lo mejor incluso cartografió países y zonas que no se conocen o desaparecieron. Que eso también es otro misterio del mapa de Pre-Race porque parece ser mi sensación es que este hombre cartografió cosas que nunca se han conocido y trozos de tierra que a lo mejor han desaparecido por cambios climáticos o lo que sea. Pero es que algo vio este hombre no sé si lo vio volando de alguna manera que no creo pero o era un crack porque muy poco tiempo descubrió muchísimos sitios o llegó a costas a sitios hoy en día que a lo mejor se han juntado con otros otros continentes que eso también son miles de años o millones para que ocurra pero bueno y también hay gente que dice que estos tipos de mapas estos mapas misteriosos que a lo mejor podían haber sido un poco inventados un poco a lo mejor no encontraron el sitio y bueno pues pintaron un poquito para no volver con las manos vacías que eso también ha ocurrido muchas veces pero es que el mapa de Pre-Race es uno de los más está comprobado que fue que lo vio que lo cartografió y era un mapa inexplicable era un mapa completamente inexplicable se ve la Antártida prehistórica después se dice que en este mapa se veía que estaba conectado la Antártida con Sudamérica cosa que por ahora no se sabe que eso hubiera ocurrido y es que destaca también que se cartografiaron los Andes ríos que había en esa zona y cosas que a ver técnicamente no tenía tiempo suficiente para poder haber visto todo eso en esa época en esa época yo creo que iban con animales o sea o iban a pie o con caballos o lo que fuera pero es que era imposible que tantos kilómetros pudieran haber pudieran haber sido cartografiados por este hombre se los inventó y después justamente lo clavó no lo sé pero podéis ver como está como dividido en trozos pero si juntan los trozos es que tengo la imagen ahora mismo lo estoy mirando son los trozos exactos que coinciden con los continentes de hoy en día antes estaban juntos se separaron y es que el tío en el mapa es que dibujó embarcaciones en las costas dibujó animales dibujó zonas de hielo zonas que no había hielo pingüinos dibujó no dibujó curiosamente ciudades que también es extraño dibujó las olas del mar las las dunas de las playas un mapa muy extraño un mapa que lo ves y es más extraño que si te lo cuentan y es que la Antártida por ejemplo no se descubrió hasta 1820 no se descubrió también en 1820 y este hombre ya la dibujó sin hielo puede ser una versión distorsionada de la costa de Sudamérica se inventó digamos los trocitos que faltaban nunca se sabrá lo siguen investigando muchos historiadores pero si es verdad que el mapa de Piri Reis yo creo que es el más enigmático de la historia y nadie ha logrado descubrir aún cómo se hizo por qué se hizo de esta manera y cómo se pudo cartografiar tanta tierra en tan poco tiempo gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio de CEDEmprendedores de CEDEmprendedores de CEDEmprendedores